La noticia tecnológica de hoy apunta a que pronto pudiéramos tener partidas de juegos, como por ejemplo Call of Duty o algo por el estilo, simultáneamente en una Xbox y en una Playstation 4. Simultáneamente me refiero a multijugador, es decir, una persona jugando en un lugar del mundo con otra persona en otro lugar del mundo, o de pronto en la misma ciudad, en casas distintas, conectadas a internet y cada uno utilizando una máquina, una consola de juegos distinta, Playstation o Xbox One. Hoy es 16 de marzo de 2016 y es la segunda vez que grabo este episodio que lo emito en realidad porque en la ocasión anterior cometí un error muy tonto con el micrófono que estoy utilizando y es que lo tenía apuntando hacia otro lado. El micrófono con su patrón polar está bidireccional, que significa que puedo hablar por enfrente o por la parte de atrás, pero cuando hablo de lado, por un lado suena así. Y todo el episodio original me quedó con ese sonido, así que decidí repetirlo y voy a tomarme otro café. El de antes era como el café del final de la mañana, antes del almuerzo y ahora el de después del almuerzo, pidiendo el café. Y ahora entonces voy a tratar de reconstruir lo que había contado antes, que era básicamente esa noticia. Ya no hay sorpresa, porque ya lo había dicho, pero estoy buscando acá... Ok, aquí tengo un artículo... Ay, si me borro el artículo... El artículo de Gizmodo, si no estoy mal. Ahora lo estoy buscando en otro lado. En Pocket, lo tengo en Pocket. Sony escuchara propuestas de juego conjunto entre PC, Xbox One y Playstation 4. Antes de eso... Ay, no salí de mi café. Me quedé sin café. Dios, hoy no me está yendo bien. ¿Qué pasó? ¿No hay vasos? Ahí están los vasos, estaban atascados. Vamos a pedir otro, por favor, café expreso. Había hecho una explicación que intentaba hacer un paralelo entre lo que ocurre entre los cómics y las casas de cómics y los podcasts y los juegos. Se trata básicamente de que hay dos grandes compañías de cómics en el mundo. Bueno, en Estados Unidos, pero casi que controlan el mercado global de la manera en la que lo conocemos, los geeks. Porque si bien hay muchos cómics independientes, podemos hablar de la casa Dark Horse o de los cómics de autores independientes, cómics de autor, digamos, como Milo Manara, o podríamos hablar de compañías de cómics que permiten ver tiras cómicas como las belgas, por ejemplo, las de Tantan o Tintín, las de Espirú, las de Lucky Luck, las de, pues claro, por supuesto, todas las de Uderso y de Goscinny. O sea, básicamente estaríamos hablando de Asterix, Asterix el galo y muchas otras tiras cómicas como las españolas, llámalo Mortadelo y Filemón, o tiras cómicas o historietas o cómics. Tebeos también les han dicho en España, ya Emilcar me explicó por qué les decían tebeos, que es porque había uno que se llamaba tebeo y se hizo general. Pues bueno, todas esas son importantes, pero en el mundo las más poderosas son las de DC Comics, DC y Marvel. Y en esos dos mundos, en esos dos universos de cómics, pues normalmente los personajes se pueden cruzar de una revista a otra, de la revista de Linterna Verde, se pueden pasar a la de Flash o a la de Batman, por qué no, o cosas por el estilo, pero también en el Marvel se pueden pasar el Capitán América, podría salir con los Cuatro Fantásticos, pero normalmente no es habitual que se crucen entre las dos casas. A comienzos del siglo XXI hubo un proyecto que se llamó Amalgam Comics, que permitía hacer cruces, no sé cómo lo solucionaron legalmente, esto pasa también con las caricaturas para niños, por ejemplo, las de Warner Brothers con las de Disney. Recuerdo que en la película, ¿cómo se llamaba? La del conejo. Roger Rabbit, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Había una secuencia en la que aparecía el pato Lucas, Duffy Duck, con el pato Donald, con Donald Duck. Y eso era, pues, muy difícil de lograr por los derechos, porque pertenecen a casas diferentes con muy estrictas normas de propiedad intelectual que hacen que no sea fácil juntar a esos dos patos. Y si no es fácil juntar a esos dos patos, pues tampoco es fácil juntar al Capitán América con Superman. Y, sin embargo, Amalgam Comics logró hacer una versión de un Capitán América que a la vez es Superman. Es como fusionar los dos personajes de las dos marcas, de marca DC y de marca Marvel, fusionarlos y que aparecieran en una serie de revistas que se llamaba Amalgam Comics. Eso puede pasar también con los podcasts. No que se fusionen los podcasters, pero sí que un podcaster invite a otro a que aparezca en su podcast, a que aparezca en su programa o a otros. Y se puede hacer eso. De hecho, es normal y es común. No sucede así en el mundo de la radio. Normalmente una radio, una emisora, una estación de radio intenta que tú oigas esa estación y nunca oigas a las otras de la competencia porque son de la competencia. Pero mira, eso no pasa en otros mundos. Por ejemplo, a ver, cosas dramáticas que he sabido con la televisión. Usemos el ejemplo de el ejemplo español de la serie en la que salía Fernando Tejero, ¿cómo se llama? Espérate, esa serie se llamaba Aquí no hay quien viva. Y luego, el elenco se fue para otra cadena de televisión a hacer una serie similar que se llamaba Aquí no hay quien viva, que creo que está vigente todavía. Con el mismo elenco, casi que con la misma trama originalmente, con el mismo esquema de un edificio, de una comunidad, de una gente que vive en el... de una... es como la vecindad del Chavo pero en vertical, en propiedad horizontal. Qué curioso, ¿no? Que la propiedad horizontal sea de edificios que se construyen verticalmente. Pues bueno, esa serie tuvo que cambiarse de un canal a otro pero tenía que necesariamente cambiar el nombre de los personajes, cambiar el nombre de la serie y cambiar un montón de cosas porque no se vale que se cambien de marca los personajes. Se puede en los podcasts y se puede en los cómics y eso es lo que creemos que se llegaría a poder si se aprueba por parte de Sony esta iniciativa que ha declarado Sony según veo en el sitio Gizmodo dice comillas felices de colaborar con los editores y desarrolladores que estén interesados en una plataforma de juego cruzado. Una plataforma de juego cruzado significa que tú podrías arrancar por ejemplo el Call of Duty y salir a cazar camperos en una Playstation 4 en una PS4 pero que parte de tu equipo estuviese conectado con Xbox o no sé digamos que Halo deberíamos tratar de aplicarlo a otros a otros juegos hay un antecedente y es que en el año 2002 Sony aceptó una compatibilidad en el juego Final Fantasy 11 entre PC y por entonces la Playstation 2 pero ahora vamos en Playstation 4 y en Xbox One entonces la idea es que digo mira leo acá Rocket League será uno de los primeros en entrar en la plataforma de Xbox One pero probablemente tendremos que esperar al E3 de junio para conocer más detalles sobre la propuesta esta es una noticia que se publicó originalmente en Gamespot y que yo leí del sitio de Gizmodo ¿habrá forma de jugar varios videojuegos con esas dos plataformas que permitan tener multijugador en plataformas distintas y simultáneas? yo espero que sí yo espero que se pueda y que no nos discriminen por la plataforma que tengamos la consola de juegos que decidimos comprar que a veces uno dice eso es una decisión cuando dices voy a comprar una Play 4 o será que mejor compro la Xbox One o cual compro pues ahora casi que podrías decir compra una tranquilo que igual vas a poder jugar con tus amigos no importa que plataforma tengas que consola de juegos hayas comprado esa es la noticia lo que conté hoy en la mañana y me salió mal porque había agarrado al micrófono al revés y bueno ya está voy a saludar al chat laliga.fm estamos conectados bienvenido Andrés Cristancho que se conectó utilizando un Android saludos desde Bogotá encantado por el mundo de los podcasts muy bien por el siglo XXI soy gracias Andrés normalmente emito como 3 horas más temprano de lo que lo estoy haciendo hoy el audio en streaming original y queda disponible en la plataforma de podcasting para que lo oigas en cualquier aplicación si estás en un Android puedes utilizar la aplicación Locutor Co o puedes utilizar la aplicación de Spreaker o puedes utilizar cualquiera que te guste Pocket Cast Castro bueno un montón incluso se reproducirá este podcast hasta en YouTube claro que en YouTube pues no sé pues hay personas a las que les gusta muchísimo YouTube y que igual lo oyen a pesar de que no tenga video o bueno tener video tiene un video pero es una carátula pero bueno también aprovechando eso en el canal de YouTube subo tanto los audios como también subo algunos videos cortos que hago habitualmente hoy voy a subir uno de un ascensor curioso subir un ascensor subir un video de un ascensor bueno soy Félix estoy en Bogotá Colombia mi Twitter es arroba locutor co recibo mensajes tanto en los comentarios de este podcast como en el Twitter arroba locutor co y también me puedes dejar mensajes en la plataforma de iTunes donde se dejan los comentarios allí se puede dejar no es más hasta pronto chao cuelgo bueno como este es el café de después de almorzar después de comer se diría en España hoy en virtud de que me equivoqué y me sentí mal por haberme equivocado al utilizar el micrófono voy a hacer algo y es que estoy acompañando este tinto este café con una chocolatina no voy a decir la marca pero me salió que me salió espérate me salió el planeta sorprendente pepinillo del diablo que susto tú has jugado a eso con el cromo que sale en los chocolates imaginarte que eso es como lo que te va a pasar al día siguiente dios mío que susto pepinillo del diablo ecvalium el aterium esta planta herbácea es bien conocida por sus frutos explosivos esto está muy mal frutos explosivos y mañana hay un paro en mi ciudad el pedúnculo que lo sostiene al tallo se hincha a medida que madura acumulando agua cuando el fruto está maduro el más mínimo roce provoca un estallido por la presión y las semillas salen disparadas alcanzando una distancia de hasta 3 metros toda la planta es tóxica yo creo que tal vez yo jugué con esto alguna vez en la vida esto de hacer que que la planta arroje las semillas las tire las lance yo jugué a esto bueno mi chocolate chau cuelgo ah Andrés Cristancho me cuenta que utiliza mucho la plataforma de Evox me permite agregar cualquier podcast de DRSS y crear listas de reproducción es verdad es muy buena la aplicación de Evox también recomendada y sabes cuál es excelente también audio boom es muy buena aunque la más popular para Android en Estados Unidos creo que es Stitcher igual yo te recomiendo audio boom que es mucho más bonita se ve más bonita y sale por ejemplo la portada de los podcast se ve la portada independiente y es muy muy bonita te recomiendo audio boom chao cuelgo ¿quieren chocolate? chocolatina con café esto se llama mocha chao cuelgo chao cuelgo chao cuelgo chau Gracias.